Retomando los temitas del ayer, algo romántico, se lo vivíamos. Completamente en vivo, desde el rincón del viejo. Mi primo, le dejamos estos bonitos temas, esperando que les gusten. Somos los aliados. Desde los Merititos Ramírez. León Guanajuato. La vez que lloró, fue una broma la que hice, que tonto en verdad fui, la broma fue para mí, oh sí. Le quise explicar, que era solo una broma. No me quiso escuchar, y llorando partió. Andar con el dolor, sin su calor, no puedo vivir. Pero hay para lograr, que vuelva a mí, por siempre. Tendré que partir, seguirlas hasta el fin. Y con más amor, adiós. Les explicó, que era solo una broma. No me quiso escuchar, y llorando partió. Y con más amor, y llorando partió, y llorando partió, y llorando partió. Y con más amor, no puedo vivir. Y con más amor, no puedo vivir. Y con más amor, no puedo vivir. Ay, por qué andará, vina, mi amor, en soledad. Y con más amor, en soledad. Pero hay para lograr que vuelva a mí por siempre Tendré que partir, seguirla hasta el fin Gracias